Si de pronto ustedes en algún momento ven aquí cierto movimiento de la gente de sonido, frescos. Es parte del directo, es parte del día de hoy, es parte de los tiempos que estamos ajustando para que ustedes puedan disfrutar una vez más de la presentación de todos los niños que están concursando en esta final del Factor XS. Vamos a continuar, sí señores, con esas presentadoras. El turno ahora, presentadoras, oigan, presentaciones. El turno es para José. José. Qué satisfacción tan grande es ver que un participante que se presentó tímidamente en una audición en una ciudad para hacer este programa de Factor XS, esté en esta semana de finales. Una voz que nos ha enseñado a todos. A mí me ha enseñado a querer canciones que ni siquiera había notado que estaban afuera, por su gracia y elegancia y manera de sentir. Él es obviamente el rey del rock y él es... ¡David! ¡Vamos a ver! Siento que no estás conmigo, que te has olvidado, que juntos podemos llorar. Siento que no has entendido, que muero de miel, porque tú me dejes de amar. Y es que no puedo dejarte ir, porque me duele saber que sin ti yo no puedo más que morir sin paz. Déjame ser el sabor de tu miel, solo siente que arde este amor que me tiene de rodillas rojándote. ¡Siento que me vuelvas a amar, es tu amor, es tu amor, es mi amor de los dos. ¡Quiero que me vuelvas a amar! 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 ¡Quiero que me vuelvas a amar!